Bueno, el día de hoy pues, últimamente esta Araceli se ha puesto... ¿No me estás pegando Araceli? Te va a levantar la vida. Te va al teléfono. Últimamente te vas a quedar sin mujer vos... Tito. ¿Por qué? Si yo pienso que él va a hacer que la tarantaba es... Madrón. Que va a haber otra pendeja que le haga caso. Ahí se anima. ¿Te gusta la Araceli? Ya está grabando a donde dijo sus palabras. Ella me dijo guapo vos. ¿Cuándo? Yo ya cuando estaba aquí en Amaca. Vamos por telismo. Viste como está Titi. Araceli está enojada ahorita para tener cuidado porque descarga esta manguera. Bueno Araceli, ¿por qué estás hablando de la Elvia? Ah, si voy. Será que la Elvia no se vaya vos. ¿Y a vos qué te importa? Estuve hablando con Brian o con vos? O sea, chute. Llamamos a la Elvia. No. Estaba diciendo la Araceli. Si, la Elvia. La Elvia es toda chuca. Al sorbesta. Toda chuca mantiene. Ella es porque trabaja. Elvia. ¿Sabés si está? La Elvia no está. La Elvia no se baña. ¿Sabés? No se cambia. No se cambia. No se cambia ella. No se cambia. No se cambia. Que me diga a mi algo en chino Dígame a mi, vamos a ver Que si yo voy a andar toda sucia Dígame Jamás, jamás me ha visto toda sucia a mi Jamás Vení fue a la Celi Celi Dicen que cuando hacen sus venas para la chica Pero yo puedo hacer Se dice que las canillas las tiene negras Ahorita se las juegan medio a lavar Yo no dije ni mierda Veníte para acá por vos Chiquito mío que me tenés No, no vas a tener miedo Venme caer que no Ya salió huyendo Vení pues Vení Vení aquí Que tires el palo dice Vení Tú mereció que el chino le estipó Los huevos me dijo Ya vas con eso A para Celi A para Celi Si es que anda toda sucia A la vida Me levanto, me levanto a hacer oficio No está esperanza que me estén haciendo mi oficio No está esperanza que me estén haciendo mi oficio O sea que Esperanza le hace el oficio a la hija Si, se le laven por la pinta No, dice Porque ella se levanta a hacer oficio Ya dice que vos no No va por qué hacer el oficio Ahorita voy a dejar almuerzo Y a ver Se enojó conmigo porque le pregunté si ya hizo el albuerzo Por eso Yo le voy a dejar comida a Jeremia porque esta hambre Ya creo yo A tu hermano quiere que le lleve comida luego Tiene Jeremia trabajando allá abajo Pero yo no voy Me están ayudando también Ufff No, yo no voy a dejar de hacer oficio Entonces cuando la de oficio se ensucen Si, la delbia Y la delbia Si, la delbia no hace Yo te estoy diciendo Uno que no hace oficio ¿Y yo tambien? Aja la braja Mirá rayó el carro Ya bajaron el carro ¿No lo viste vos? Mira mi esperanza y las piedras Ahí está Chilo, ayer estaba negando Sí, sí, ayer estaba negando y yo sí ¿Por qué? Usted no me avisa a mí cuando usted se pone a la mesa también No, es que yo no lo he hecho ahorita ¿Sabes por qué me lojó ayer a Araceli? ¡Cállese! Espérate, déjame que yo abre A ver por qué me lojó Porque ella se va a tomar Mirá a Araceli Araceli, ella estuviera con la hija, con la Kayle Dándole consejos, dándole palabras de ánimo No, que mira que te va haciendo, tomando de bien Chupando Sabes que la Kayle está pasando con los momentos malos Lo que quiere decir es Chilo Lo que quiere decir Chilo es Doña Esperanza, en vez de estarle dando palabras al viento ¿Y usted está en el sáculo? No, no te quise de ahí ¿Pero por qué me estás pegando y yo no te estoy haciendo nada vos? ¿Por qué lees su patada, sáculo? No, es que a mí no me gusta porque hay mujeres ¿A mí que es mi compañero ahí también? Yo solo así me querí Le dije, vay, métete aquí, mira No, yo no me cago esto Ya te quiera todo el mundo porque ya te voy a hacer una palabra ¿Sabes por qué estaba alegando ayer? Porque usted estuviera donde su hija Kayle, dándole palabras de aliento, palabras de ánimo Lo que usted es tomando ¿Quién habla? Cuando viva con usted entonces sí, pero ahorita no viva con usted tampoco. ¿Quién habla que no tome? Es que yo no estoy tomando. Es que yo no estoy tomando. No voy a llover, digo yo. No voy a llover, digo yo. No voy a llover. Me lo va a asegurar a munditos. Se lo va a volar, se lo va a meter presa. Y ya los últimos años ya iba a quedar. Se lo busca para encontrar. No va a ser cabrotero. No va a ver que siquiera el viva el carro. A ver. No va a bajar el carro. Esperanza, ¿por qué se enoja? Se enoja por la verdad. Por la verdad. ¿Vos me estás manteniendo para hacer otro? Ayer, mire, ¿a qué le dijo ayer? Borracha me dijo, mire. ¿Eso le dijo a mi papá? No está mi papá todo choco. No te burlé. Mira cómo iba a bajar tu marido. ¿Cómo no se le burlaste? Si no tiene papá. No, es papá del mundo. Por estar choco en verdad. Tacholco. Tacholco. Ya no es que esté choco. Por estar choco en verdad. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo con un mundo me voy a arreglar. Pero yo estoy arreglando eso con ustedes. Pero yo estoy arreglando eso con ustedes. Esperanza. Eso si no es tu ayer. No porque eso es que lo golpearon. No porque... El gran pecado que hizo el papá. Porque eso está choco ahí. Si. Si. Pues si. Ella no le dijo nada a mi. Conmigo se lo hagas. No. Como tiene la bebé ahí enfrente no le dijo nada a mi papá. Si. No, no. No le digo nada a mi papá. Yo le iba a tirar un envasado y viviendo. Salía que me estaba diciendo cosas así. Si me metes el envasado me voy a romper la cabeza. Ya te voy. No le hablo. No me voy a decir una vaca. No, no me voy a decir una vaca. No, no me voy a decir una vaca. No, Araceli. 600, no. 500. ¿Qué te importa? No, no me voy a decir una vaca. que si me hubiera reventado la cabeza es tiene, tiene, tiene... como tiene los 5 mil me estaba chingando y yo te iba a hacer eso vay, vay, vay acabo ahí prendiendo el vidrio vamos a caer a huyar después vos vení, déjalo porque estamos huyendo por ahí que estamos huyendo vay, vay que le roba la vaca a tu papá ahí vay, 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 vay vay, 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 vay vay, vay vay, vay 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 neni vay 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 Hay un carro que tiene que cuidar. Dos carros. Me tiene enojada desde ayer. ¿No te escondáis de allá de los carros? ¿Venís? 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 ¿Se esconde de los carros? ¿Se esconde de los carros? No los puedo dar yo a los carros. A ver, sí. ¿Sabe por qué le dice el mundo así? Porque usted como ayer estaba tomando. ¿A esta calle también? ¿A usted también? Usted también. Vaya pues, si quiere. Cállame los mismos chingados. Por el mundo. Usted la va a llevar por el mundo. ¿A cuál? ¿Usted y quién? Vaya pues, pégame aquí. Pégame aquí. Siempre. Sí, no es el hombre. ¿Quieres la pégame aquí? Bien. ¡Hombre! ¿Quieres pegarme? Pégame aquí. Aquí estoy. Ahora se le va a sacar el carro. No me la vas a ver. Ahí está el carro. ¿Usted cree que yo no pienso? Tiene piso porque vendió toda la taca de su tata. Ah, porque vendió la taca. Bájate de ahí. Bájate y quítate de ahí porque yo no quiero hacer una cosa que no sirve. Porque yo no tengo dinero para pagar ese carro. Bájate. Salí aquí, mira, a la calle salí. No, porque ahí iba a pasar alguien. Venite, venite. Venite, venite. Salí, venite aquí a la calle. No, porque ahí pasa gente. ¿Mejor? Tengo unos bancos de vos. ¿Vos? 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 Yo te vengo aquí de aquí. Yo te voy a dar con tu espalda, no. Yo lo voy a dar con tu espalda, ¿no? Pues sigo yo y aquí. Nadie me da en la espalda de ninguno, vos. No te puedo dejar a la hora que empiece. A él le dicen todos vos. Borracha. Tu madre. Para fumarlo. ¿Vos? ¿Vos? Gracias.